¿Qué tal amigos? Yo soy Estefan Preyus y hoy le vengo con un adelanto de lo que deberíamos saber del mes de junio Pues chicos, resulta que en el mes de junio nos sale Entei a mediados, o sea el día 15 prácticamente Y lo curioso de este Pokémon legendario es que va a venir con una modalidad diferente Como podemos ver en las imágenes tenemos a un Entei con un lanzallama Y en otra barra, en la barra amarilla tenemos a un Entei con terremoto Tenemos con un terremoto, entonces va a tener diferentes modalidades de ataque Lo cual ya nos habían recomendado que utilicemos Pokémon de agua Ahora, hoy 28 de mayo nos ha salido el evento de Maya Curiosamente no nos han dado a Maya sino que simplemente ha sido Farming de Items Pero lo curioso de este evento es que tiene segunda parte Y en esta segunda parte lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfrentar a un Pluvio con un Cilion Que podemos ver en la imagen Y resulta que aquí lo que vamos a hacer es que una vez vencido a Pluvio Lo que nos va a dar son dos Movicaramelos En la primera fase super difícil nos va a dar un Movicaramelos de 3 estrellas Y en la segunda parte de Ultra Duro nos van a dar un Movicaramelos de 4 estrellas Y bien, que hacer con estos Movicaramelos, para que sirven Pues los Movicaramelos son como obtener copias de Pokémon de tipo ataque O que sean de la sigla ataque Acá yo los tengo Ahora, ¿a qué Pokémon yo le debo dar mi Movicaramelos? Yo les recomiendo, sí o sí, que el de 3 estrellas se lo demos a Piplop Pero ¿por qué a Piplop? Si Piplop no tiene expansión de su tablero compi Pues resulta que en el mes de Junio vienen dos eventos de entrenamiento de tipo Uno de tipo acero y otro de tipo agua Obviamente porque hoy hay que fortalecer a los Pokémon de agua para enfrentarnos a Entei Ahora, normalmente en un entrenamiento de tipo agua Lo que pasa es que los protagonistas, ya sea en este caso los protagonistas de agua Van a ser Piplop y Starming Nos dan copias, ya de por sí ya vamos a tener una copia de Piplop y una copia de Starming Ahora, si a Piplop nosotros le agregamos el Movicaramelos y la copia del evento de entrenamiento de agua Vamos a tener un Piplop potenciado a 3 estrellas Y un Starming, bueno a 2 estrellas porque Starming es un Pokémon de apoyo No podemos darle Movicaramelos Ahora, en los tableros lo que va a pasar es que podemos expandirlo Podemos utilizar los Orbes de este evento para poder invertirlos en ellos Si no, simplemente nos va a costar subirlos si es que no nos tenemos tantos Orbes El resumen básico es que viene Entei Vamos a poder sacar los Movicaramelos del evento de Maya Vamos a tener los tableros Compi de Piplop y de Starming Y si utilizamos esa información y lo invertimos en esos dos Pues vamos a poder enfrentar a un Entei con una mejor probabilidad de victoria Así que chicos, este es el adelanto a la información que les tengo En el próximo video voy a sacar el tablero de Piplop y el tablero de Starming Así que estén atentos